Continúa la emergencia por el sargazo en Quintana Roo. Se espera que el volumen disminuya a partir de noviembre, pero no hay certeza porque no podemos predecir el comportamiento de la naturaleza, manifestó Alfredo Arellano Guillermo, titular de la Secretaría del Medio Ambiente. El funcionario dijo que de junio a la fecha se han recolectado poco más de 140.000 metros cúbicos de lalga y es incierto cuánto más se recogerá, pues depende de la cantidad de sargazo que hay en el mar, de las corrientes y vientos. La ribazón podría ser mayor con temporales. Sobre los avances en la instalación de 27 kilómetros de barreras anti sargazo en distintos puntos de la costa quintanarruense, sostuvo que no han terminado ese trabajo porque es un producto importado de los Estados Unidos, y no ha llegado todo lo requerido. En el caso de Playa del Carmen, donde hay reportes de que no están funcionando correctamente, explicó que las barreras instaladas son de prueba, y se está en espera de que lleguen las que se instalarán de manera definitiva. En cuanto a las críticas por el funcionamiento de las barreras, se dijo convencido de que el beneficio es mayor porque el sargazo no se pudre, y el impacto ambiental es menor que si se le deja llegar a la costa. Sobre el destino final de la iga, reiteró que enterrarlo no es buena práctica porque se corre el riesgo de cambiar la composición química de la duna, de la arena, en demérito de la calidad de la playa.